Hola, mi nombre es Glevis y te doy las gracias por atender este llamado a acompañarme en este viaje de conexión divina con los ángeles. Colócate en una posición cómoda, sentado con la columna recta. Asegúrate que en los próximos minutos no tendrás interrupciones. Una vez listo o lista, cierra tus ojos para comenzar este maravilloso camino. Comienza a darte cuenta de cómo respiras. Se consiente del aire que entra y sale. Ahora vamos a hacer tres respiraciones profundas. Inhala llevando el aire hasta que se infle tu abdomen. Exhala poco a poco, lentamente, sintiendo cómo el abdomen se desinfla nuevamente. Inhala lentamente, exhala poco a poco, suavemente. Una vez más, inhala. Inhala. Exhala. Vuelve a tu ritmo. Respira tranquilo, tranquila. Con la siguiente inhalación, te das cuenta que estás en un lugar muy verde. Un bosque lleno de árboles grandes. Pájaros volando y cantando a través de ellos. Vas caminando a través de los árboles hermosos. Notas los cantos tan diversos y armoniosos de los pájaros y otros animales. Sientes tanta armonía que sigues caminando para explorar más. Te das cuenta que los pájaros van volando en la misma dirección que tú. Ves y sientes los rayos del sol que penetran entre las ramas de los árboles. Llegas a un lugar abierto y notas que hay un árbol más alejado. Un árbol grande y majestuoso. Desde donde estás, puedes ver cómo el árbol brilla entre verde y dorado. Notas cómo el viento mece sus ramas que bailan suavemente. Llegas al árbol y te sientas apoyando tu espalda en su tronco. Te sientes tan agradecido, agradecida, de que él y todos los otros árboles estén ahí, junto con los animalitos del bosque. Elevas tu mirada hacia el cielo y ves una luz blanca muy brillante. Esta luz se va acercando poco a poco a ti. A medida que la luz se acerca, te transmite mucha paz. Una paz que nunca habías sentido. Al llegar al frente de ti, la luz te dice que es tu ángel y que vino a responder a tu llamado. Tú le preguntas, ¿cómo puedo mantener en mi día a día esta sensación de paz y armonía maravillosa con todo? Tu ángel te toma de la mano y sientes que te vas elevando. Te pide que cierre los ojos y te transporta a otro lugar. Cuando abres tus ojos, te das cuenta que en este sitio parece no haber ni espacio ni tiempo. Todo es blanco, eres tú y es el lugar. Ahora comienzas a escuchar una música celestial que parece un arpa, una melodía suave y armoniosa que parece que te habla. En este lugar, se siente un vacío puro. Donde logras un equilibrio pleno de las emociones y pensamientos. Y le preguntas a tu ángel, ¿dónde estoy? Estás en tu casa. Estás dentro de ti. De tu verdadero ser. Te asombras de ver lo maravilloso que eres. La paz que tienes muy profundamente en tu esencia. Tu ángel te dice, es así como lo consigues. Es viniendo aquí más seguido. Aquí, adentro de ti. Y con eso podrás mantener el equilibrio con las circunstancias de afuera. La luz se vuelve dorada y saca un pequeño destello que te toma de la mano. Ahora comienzas a caminar de vuelta sintiendo esa sensación de confianza. Viendo en el camino a familiares, amigos y otras personas. Las notas tranquilas. Ahora sabes que es tu esencia proyectando lo que realmente eres. Disfruta esta amonía con todo. La meditación ha terminado. Confía. Siempre tendrás mi ayuda para volver. Namaste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.